¿Qué software contabilidad me recomiendo utilizar? Paso hasta el polígrafo de Ebro. Bueno, yo creo que es lo que les comienzo porque hay varias historias respecto a eso. Yo, para la contabilidad de la empresa, tengo un software. Lamentablemente no es el software que hubiera requerido, porque en este caso, la recomendación de mi esposa, porque ella usa su software y está muy acostumbrada a su software. Entonces, como ella tiene su proveedor de software, dijo, compra esa software, esa licencia, ya, con oferta y ahí. Está ahí como un software contable. ¿Ya? Entonces, resulta que el software contable, hasta ahí está bien, pero cuando te vienes a sacar libros electrónicos, yo que hago libros, no, ya, no me alcanza a libros. Entonces, quiero sacar libros, pero ya me hayan errores en el estado. Entonces, resulta que tengo que hacer de cosas, tengo que llamar a la empresa proveedora, y también decirles, señores, saben que actualicen, como actualiza la versión, y así. Bueno, como han pagado, entonces, con actualizaciones gratis, y todo lo que más. Tengan cuidado siempre, que sea funcional, operativamente. Siempre les recomiendo, que si tienen ustedes un software contable, y ese software contable es nuevo, generan todos los libros electrónicos, sí. Ahí lo podemos generar en blanco, y colócale a menos unas operaciones. Por ejemplo, muchos de ustedes, que van a ingresar probablemente a libros electrónicos, o que están evaluando cambiar de software contable, cuando viene el vendedor, porque tal, lo bueno, la región está bien privilegiada, porque tienen dos, tres proveedores, cuatro proveedores, o sea, yo creo que hay dos software locales, en otras ciudades, es un monopolio, o hay un solo software, o ni siquiera hay software, hay otras ciudades que es así, no hay software, ¿verdad? Y entonces ellos, y se os preguntaban, es un recogedor, software más cercano, si queda, a un día de viaje, ¿ves? Entonces, y ahora, y el proveedor, ¿cómo hacemos? Tenemos que ir a la ciudad X, a ver, ahora no va a venir el público, entonces, la ventaja, es que, el proveedor, o el proveedor, traten de colocarle una compra, una venta, un bono, y un pago, una planilla, unos asientos clásicos, y que les genere los libros electrónicos, no, pero yo solamente llevo compras y ventas, me dicen, no, genera todos los libros, y que te suba todos los libros, o sea, por eso en el PLA, existe una opción, que es, de demostración, solamente con el RUB, que te prueba el producto que estás comprando, ¿no? Es una inversión, es una inversión, no tuya, es una inversión para la empresa, debe de haber un cliente, una licencia. Lamentablemente es así, lamentablemente, en los estudios funcionales, les va a doler, les va a, quedamos, pero la explicación, y eso justifica, también, el título, del presente, seminario, es bonito tener un montón de clientes, ¿quién no quiere tener más clientes? ¿cierto? Pero ponte en el escenario, ponte en el escenario, de que tú ya quieres salir, y para tu, suerte, resulta de que ya no, valen clientes, tenías con, libros electrónicos, y tú has estado pensando, TXT, ah, está con que te traigo su TXT, tómalos TXT, tómalos TXT, tus constancias, pero ojo, eso solamente son medios, para que se suba la información, porque la información, está donde, está en, una base de datos, y la base de datos, ¿dónde está? es en la computadora, y en mi computadora, yo tengo, mis 20 contabilidades, yo he comprado, mi software, y cómo va a ser, para el mercado, le va a ser un 20 a un mes, porque te van a seguir, tú no sabes, que en el futuro, los cruces, no solo, ah, el TXT tiene todo, no, van a cruzar el TXT, contra la base de datos, y en las físicas, te van a pedir, una copia de tu base de datos, y se van a encontrar, con sus hombres, entonces, por eso, el tema, es un cambio de chip, que muchos, en el caso, estudios contales, bueno, es así de duro, pero bueno, qué vamos a hacer, pasa lo siguiente, casos personales, que nosotros, en la familia, decimos, oye, ¿saben qué ha pasado? mira, Jorge, ha dicho, que lo voy a ir, llevando una contabilidad, ¿saben qué? pero yo le voy a decir, a Jorge, que se compre su sofá, no tal, entonces, a otro, por eso, a mí también, me enyocaron, un sofá, no tal, igual, Jorge, que Jorge, habla con Jorge, está ahí, le dice, es que Jorge, el aerosónico, todavía bien, dice, has puesto tu empresa, si ya tienes que llevar, el aerosónico, el aerosónico, el aerosónico, es un montón, gracias, yo te recomiendo, tal, yo trabajo, no sé, eso, ahí lo perfecto, ya estamos a proveedor, bien, instala en la máquina, esa es la máquina de nosotros, la máquina de montadora, no es la máquina de la empresa, pero la factura, sale a nombre de la empresa, el USB, el CD, a nombre de la empresa, todo a nombre de la empresa, perfecto, entonces, se lleva la contabilidad, oye, pero el próximo año, ya no llevamos tu pantalla, solo tu estén, tenemos que ir, y luego de ahí, le entregamos, tus libros impresos, tu caja, bancos, tu car, está impreso, tus file de documentos, ahí está, tus libros, adentro, acá está tu licencia, acá está tu TXT, y tu constancia, ahí está, ahí el trabajo, el backup, así como tú, en vez de que no puedes llevar, el backup, no, el trabajo, ya, igualito, en mi máquina, saco un backup del sistema, y con ese backup, tú puedes ir a la máquina, así lo va a llevar, María, el software, yo lo voy a llevar, la vamos a poner, y te lo voy a poner, ya, y pone la información del backup, del sistema, y su máquina va a seguir trabajando, y va a poder ver lo que yo llego a la contabilidad, y va a poder ver, ok, ya, yo sé que María, va a ser la típica de todos nosotros, yo solamente respondo, por la contabilidad, cuando he llevado, la detrás no me interesa, pero si me interesa, esté mi computadora, para cualquier requerimiento, de hecho, la culpa es el yo, pero está en mi computadora, entonces, esas son las características, tienen que buscar la contabilidad del sistema, hace que sea muy costoso, y eso genera un tema, que a veces nos toma, por sorpresa, nosotros como contadores, así, oye, ese software, que no es lo máximo, ese software, para que no hayan idea, por lo que pasa, que el software, bueno, creo que hay un evento, dentro de pronto, preguntarle, y disculpa, tu software, una vez que se trabaja, el contador, yo puedo sacar un backup, y llevarlo a otro contabilidad, y con la licencia original, cristal, y coloco el backup, y se sigue llevando el trabajo, sí, bien, punto, a favor, para tu software, pero hay software, que dice, no, la instalación, es solamente, en esa computadora, tú sufres, tú no dices, soy mi computadora, y voy a llevar mis 30 contabilidades, yo tenía el caso de una colega, que llevaba 5 contabilidades, con una sola licencia, no sé cómo era eso, pero luego, cuando ha querido salir, eso no ha ocurrido, porque hasta ahora, fiscalización, la siguen llamando, la siguen llamando, la siguen buscando, porque nunca pudo operar adecuadamente, por eso siempre se sugiere, un cliente, una licencia, ¿ya? no, pero se voy a la competencia, y en la competencia, ¿qué pasa? en la competencia, dicen que se lleva más barato, y con su propio software, en el centro, y suena más, yo sé que suena, económicamente, es difícil, que va a ir a la sentencia, pero yo estoy seguro, que, tarde o temprano, van a tener problemas, y van a tener problemas, porque, la cuestión es que, ordenamos bien, piensen, es bueno tener muchas contabilidades, pero piensen también, así como tenerlas, también, saben, y una característica del software, que les debe ayudar, es la compañía, hace que el software, esté un poco más costoso, eso sí lo recuso, pero, ¿quién compra el software total? ¿Nosotros? no, pero yo sé que, ¿cuál es la que sí? A ver, dile, vean, la gente que, que, que compre su software, ahí estamos hablando de 75 y tres, ¿cuántos son 75 y tres? ¿Son algo de, si lo dividiese entre 12? ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto hay facturada menos antes? ¿Sí? Y a, a lo sumo, yo, yo asumo, un software, así, con esas características, mil dólares, ya, que sean tres mil soles, tres mil y un poquito más, Divídenlo entre 12, ¿cuánto te? ¿Cómo da cuotas? Porque no se va a escapar, o sea, ¿sí? Incluso por eso, muchas empresas proveedoras de software, que muchos de nosotros también no hemos sabido utilizar ese servicio, porque yo conozco proveedores de software, que vienen y dicen, te adquilo el software, te adquilo, ¿no es cierto? Te adquilo, te adquilo el software, te adquilo la empresa, para que la fortuna sea la empresa y la su casa, entonces, es más barato, todo el mantenimiento, todo el número de la empresa, esas son opciones que hay que evaluar, pero tratemos poco a poco de ir desechando esa idea de que yo, una licencia, yo lo compro como contador para llevar las contabilidades, porque cuando yo, yo no soy el principal interesado, el interesado para que sirva su contabilidad, electrónicamente hablando, es la empresa, entonces, es la excusa que se tiene que trabajar, totalmente válida, totalmente válida, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado, porque es base de datos. ¿Qué software contable me recomienda entonces? Un software contable que te permite trabajar, ah, en esta página no trabajo, sí, me lo puedo llevar a la casa, ya, genero acá, voy a la casa, ya está, pues loco, y sigo trabajando, allá, quiero desecharles con el, le voy a entregar a mi colega, acá está su licencia, está todo, sigo, lo que he trabajado durante dos años, la necesidad de estar entregando, a ver, vamos a su máquina, abralo, ahí están los dos años, ya, ¿sabe qué? yo voy a dedicar a otra cosa, ya no sé nada, en cuanto a quien me lo pide, en el área de las infraciones, las asume la mega colega, pero la mega colega, tiene la referencia de una nota de violencia, ¿no? eso es importante, y eso también, recalco, porque más alto, bueno, recibir, también, es importante, porque ustedes reciben, el TXT, no sé, el periodo de la fiscalización, están en abrigos, el problema de escribir una mano, hasta ahora no hago manos, si han visto en los talleres prácticos, no hago manos, las demostraciones en YouTube, de los libros, nunca son manos, son plantillas, que cualquiera lo puede hacer, y de hecho, si alguien, de hecho, si no puede decir, alguno de sus amigos ha asistido, y le piden las plantillas, y ya está, y generan los libros electrónicos, sale la nueva toma, y hay más columnas, tú le pones insertada al Excel, es una fórmula de logal de nada, y acá la consista, una macro, que haga, ah no, me han metido una macro, pero a pesar de ser macro, sigue siendo archivo Excel, cuando ustedes compran una macro, base de datos, es un archivo Excel, si no, XLSM, y están trabajando, y eso les pasa a cualquiera, ustedes están trabajando, tienen hijos, trabajando en casa, ustedes salieron un ratito, y fijo, ay ya que bonito, abre, estudia el libro, la computadora, abre el directorio, acá hay un archivo, dice contabilidad, mi papá no quiere, delete, así después se desapareció, todo tu trabajo, en un sofá frontal, y ese es otro detalle, en un sofá frontal, pregunta, si, si usted provee, en un sofá frontal, y si, y si, yo tengo, donde trabajo, todos los medios, envidiosos, y que, cuál es el problema, el problema señores, de que, si viene una persona, y borra una cartela, acá del sofá, que usted me vende, y borra también, con los archivos, usted lo puede recuperar, así, no te preocupes, porque, hace los backups, si yo con mis backups, no hay problema, yo lo vuelvo a hacer, un re-install, o etcétera, que es lo que usualmente pasa, se formatea el disco, todo eso, y, por ejemplo, nosotros, la computadora, yo no toco la computadora, que no están las computadoridades, tenemos una persona de sistemas, que te cobra, por formateadita, 200 soles, que te hace pasar, de Google, pero yo sé, que mi contabilidad, va a estar ahí, lo tiene en el disco, del día, lo tiene protegido, no sé qué, le entra al virus, lo que sea, se desarma, viene, y le dan la mente, porque yo tampoco, no me meto a eso, a pesar de que lo hagan, no tiene la computadora, pero eso sí, la razón, porque están las contabilidades, entonces, también tiene que tener cuidado, por eso, ¿ya? es una recomendación, válida, no, voy a llevar el Excel, que han hecho miles de veces, no se llevan el Excel, no les sugiere, y lo que tú haces, y tus demostraciones, son demostraciones, ¿puedo aplicar esto, para que los alumnos aprendan? Sí, yo puedo aprender, yo puedo probar, ¿saben qué se malogró mi Mac, y no necesito, quiero hacer un Excel, no puedes hacer un Excel, pero recuerda, que el Excel se borra, el Excel cambia, el Excel le pasa algo, tiene algo igual, entonces, no se sugiere, oye, las tablets en el taller, simplemente son para que todos los retos, otro tema, para elegir un buen software, es el siguiente, cuando están hablando del software, dicen, ha pasado una vez, no voy a citar, pero dicen, un colega me dijo, ¿saben qué señor? ¿qué pasa? ¿qué sucede? De una revista, nos ha llegado una oferta, dice que si me suscribo, me da un software gratis, totalmente operativo, no funciona, saca todos los libros, el otro mal, allá, qué bien, ¿me lo recomiendan? no sé, bueno, si se suscribió a la revista, en un software gratis, sí, después un tiempo me avisan, sí, pero era como en cada uno, me dicen, ¿por qué? Porque al año siguiente, cuando he querido sacar mis libros, dice que el costo de mantenimiento es 1.200 soles, ¿verdad? Y eso pasa una vida real, entonces, pregunte, es importante, otra variable, probablemente, no sé si usted, sobre lo que sigue el empresario, siempre nos ponemos muy a pecho en el tema de la empresa, mi empresa, no puede caer, mi empresa, la verdad ya, bueno, pero no es una empresa, de los socios y fotovoltaicos, ya, entonces me dicen, no, mi empresa, que esto me lo, tengo que ahorrar los costos, ya, lo que sea, me dicen, ya, perfecto, ¿qué le pregunto entonces al proveedor del software? ¿me reconoce tu software? ¿me lo máximo? ¿me dijeron? un colega me ha dicho, ¿me lo máximo? ¿me dijeron? Sí, estamos hablando de dinero, ya, perfecto, pregunta, ¿cuánto es el costo de mantenimiento? Disculpe, el próximo año, cambian las normas, hay valor mantenimiento, ¿no? Claro, todos los software piden costo de mantenimiento, ninguno, no lo pide, no, yo me quedo con la licencia antigüita, me dicen, te piden las actualizaciones, y, y no quieren pagar, ¿qué es el problema para nosotros? Estamos metidos en el tema de sistema, porque si no es así, al dueño se dice, hay que actualizar el software, señor, porque si no lo podemos actualizar, vamos a tener un problema con la ciudad, porque nos va a multar, cada mes nos va a caer una multa, por cada libro que estamos mal haciendo, señor, tenemos que pagar eso, es un costo de mantenimiento, como cualquier cosa que pase, ¿no? ya no existe software mirado, ya, esto fue, ahora si ustedes tienen sus empresas que se proveen el software, o se quieren meter a desarrollar el software, efectivamente, nos preguntan siempre, costo de mantenimiento, ¿otro? Ah, esa también tiene que preguntarle, ¿no? ¿probablemente usted está comprando una licencia? Es que van a incluir las nuevas actualizaciones del PLE, ¿por qué no? Solamente en este año, han habido tres actualizaciones del PLE 5.0.0.0, ha habido una o dos actualizaciones del 5.0.1, y bueno, ahorita estamos con el 5.0.0.2, que había un problema con el libro diario, que estaba reportando, y creo que había una vez otra actualización por ahí, pero aquí la actualización, salvo que no la he visto, hoy día la modifica, pero hoy suelejo, constantemente se actualiza, entonces, señor, incluir las nuevas actualizaciones del PLE, sí, entonces, eso es una modifica. Otro tema también a considerar, esto va a llevar definitivamente el costo, pero, hagan preguntar, ¿la instalación es solo para esta máquina, o va para muchos? ¿no? Porque, si estamos comprando una licencia, es una inversión para la empresa, instalen esta máquina, pero también puede que el otro colega lo quiera llevar, ¿puede hacerse eso? sí, pero saben que hay que pagar una adicional, no sé, cada software tiene sus propias, ¿ya? cada software tiene sus propias, entonces, tenga mucho cuidado, con ese tema, bien, ¿sí? ¿sí? Ah, había otra pregunta también, bien, bien básica, acá, dice, ¿puedo tratar de usar un software contable y volver a lo manual? un colega dice, yo era el principal contribuyente, llevaba diario, mayor, compras y ventas, pero yo no soy el principal contribuyente, ahora soy medio, ya no, estás vendo 10 suites, eso, lo vuelvo manual, los libros electrónicos no se puede retroceder, no se pasa, seguir llevándolo tal, o sea, no se puede retroceder, mi proveedor tiene que capacitarme, en el manejo del software contable, si es importante que si ustedes adquieren un software contable, si están adquiriendo una licencia, incluya capacitación, ¿por qué? hay problemas, por ejemplo, yo he hecho demostraciones con corrección de errores, en compras con el código 9, y en ventas con el código 8, igual el código 9, si no, ahí pueden buscarlo también, en YouTube, por ejemplo, corrección de errores, claro, igual en mi nombre, entonces, ¿por qué? porque el tema es, yo recupro mi software, yo no lo siento, yo no lo siento, entonces, tengo que decirle a mi proveedor de software contable, y le digo, vamos a decirle, estamos pagando una buena cantidad, tu software, nos han recomendado, perfecto, estas cartas citadas, la principal pregunta que les tengo que hacer es, envío el electrónico, me equivoqué, era la factura 001 529, y resulta que era la 529, si no era la 539, y así lo envío, envío otra factura, pero el software, en vez de ponerle dólares, me puse en soles, y lo envío así, ¿cómo corrió? entonces, eso requiere capacitación, por eso, dentro del paquete software contable, siempre pregunté, ¿de mi capacitación? entonces, me dice, ah, compré una licencia, así, 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 no sé si me ocurre el colegio, sino en la capacitación, es importante, pero eso, ah, ¿cuál es el mejor software contable, y cuál es el que utilizo yo? bueno, yo he utilizado, a ver, voy a hablar de, yo estoy hablando de esto, ya, no voy a utilizar, bueno, como el C.A.N.A. el equipo, como se recordará, con el Concar, cuando comenzó el Concar, en el año de la Pera, el principio, en el año, 2002, 2003, no, el Concar, claro, fui, capacidad de mí, parecía al isómanos, el mejor del planeta, tiene muchas quejas, no se va a dar a conocer su soporte en bien, tiene muchas quejas, ya, me encuentro totalmente desligado, conozco la cualidad de Contasys, también, lo he probado, también, CISCON, entonces, la mayoría de software comerciales del mercado, mi opinión es que, todos son iguales, la verdad, no le veo ni gran diferencia, ninguno me abre, un software, me dirían mejor, a esos tres o cuatro software, que sí tienen en el mercado, un software, pues, que haga, que me ponga acá, un conector al software, no, a la cabeza, y que yo lea la factura, si me procese rápido, ese me parece, pero más, no, ahora, esto del software, no es tan bonito, que me han dicho que es malo, malo, me parece una afirmación, no tan correcta, me acuerdo de una empresa, de mi madre, operador logístico, que manejaba bastantes comprobantes, los colegas, esto también, eviten este problema, las personas de sistemas, habían conseguido una licencia, pirata, pirata, en un software, mono usual, pero cuando el sistema, sabe de sistemas, lo instaló en el servidor, y el servidor, lo sacó a, muchos usuarios, y era mono usual, o sea, como me imagina, el sistema, no, no tiene problemas, no, papá, lo abrió, el software, lo soltía, lo no, trabajaba ahí, perfecto, pero había problemas técnicos, porque los de sistemas, hacen maravillas también, no, no, el contador ha dicho, que compremos, es muy caro, mira, ya te consigo uno más barato, gratis, por ello, yo lo hago malísimo, pero resulta que después, la empresa tuvo problemas, tuvo fiscalizaciones, y no cuadraba lo que decía el software, porque ellos nos sacaban, no cuadraban a ser, no cuadraban a ser, con lo que hay en el proceso, entonces tengan cuidado con eso también, con las personas de sistemas, estos colegas pagaban, ese software, ese software, es una porquería, no sé, verdad, verdad, a los seis meses, yo regresé a la empresa, que me soporto, y luego los de ellos, este software es lo máximo, y ya se acostumbra, es cuestión de gusto, no hay stock por mal, es cuestión de ver, no entiendo, todos los software, todos los software, te salen lo mismo, competencia, estados financieros, en una sola ventana, todas tus operaciones, dices, pones el click, y ya te jalas, al balance de comprobación, y creo que todos los software lo hacen, un gran avance, el software, por darle lo mismo, cual le va a ser, ya que le da código de barras, en los documentos, que pasen los comprobantes, es el gran avance, ¿cuál es el peor software contable, que es pirata, definitivamente es el pirata, o sea, no puede trabajar con licencias piratas, imposible, porque hay colegas, que hacen lo siguiente, por un tema de ahorro de costos, dicen, tengo una licencia pirata, pero me permite exportar Excel, y en Excel, como ya he pasado, por esa capacitación de libros, con sus plantillitas, yo le acomodo las columnitas, así muy bonito, y le salen los libros, me ahorro, pero de todas las maneras, va a haber un problema, y en cualquier momento, va a fallar, de copiar, y ver, ¿se acuerdan? ¿por qué carecen los precios, por los intermediarios, ¿cierto? ¿sí? lo que pasa, es que tú también, si entre el software, y el P&E, pones muchos intermediarios, no hay un carecimiento, sino hay la posibilidad, de generar errores en español, ten cuidado con eso, entonces yo creo, que esas recomendaciones, me tengo en cuenta, para el efecto, de que digas, un software normal, o si lo tienes ahora, inviertas un poco más, porque probablemente, yo esté en una licencia básica, y aquí invierto, pero yo invierno, mi cliente, ¿quién va a caer con los monjas? yo, porque es la empresa, de la que estamos llevando, ¿no? si la estamos llevando bien, entonces tiene que tener en cuenta, y hay una regla básica, porque este es, de la ONU, o sea, si tenemos que reconocer, este concepto, que ha, que ha revolucionado, porque todo sirve, y se me pasa, no es un pizarro, solamente, no, lo voy a ver, pero no es un pizarro, no es un pizarro, ahí en la auditoría, pero igual, que no se va a ver, lo voy a hacer en Excel, que no se va a ver, aunque ya no es un pizarro, dice así, y es una forma, de una auditoría acá, de una empresa, de tener equipa, eh, ya que es curioso, y, y eso puede que pase, también, en la empresa, ¿no? y, y hay que tener mucho cuidado, se trata de eso, un momentito, voy a aplicar algo acá, ¿sí? Este es un concepto, un concepto acá de, acá de, de colega, no sé si el nombre, pero es un colega, en el estado, acá por el colegio, auditor, es muy interesante, ¿qué interesante es un concepto? Lo resumen el poderito, mira, por ejemplo, y prevé, que también, si la empresa, que tú vas a tomar como cliente, está así, ¿qué significa? La flecha, bueno, que vemos que acá es la flecita, es como ha ido el crecimiento en ventas, como la empresa va a crecer, ¿ya? y esta flechita de acá, es el comportamiento de la inversión, que hace la empresa, en sistemas de información, contraria, si tú llegas a una empresa, en la cual, empieza a crecer, o sea, tú estás viendo que crece, que vende, y por eso entra el libro, es el tron y todo ello, y te hace una revisión, de cuánto está invirtiendo, en el área, en contabilidad, y en el tema de sistemas contraria, y si tú ves, está así, créeme, por más control, más pequeño que sea, definitivamente, eso va a terminar, va a terminar, ¿por qué? porque si la empresa crece, la inversión, en sistemas de información, también tiene que crecer, ¿no? entonces me dicen, por ejemplo, la empresa me dice, ah, bueno, llevaba su contraria manual, pero porque empezaron a, empezaron a vender más, más costos, más compras, ya no lo puede llevar, de manera manual, lo tiene que llevar, ya, pero sigue llevando manual, ya exporta, tiene devolución, sigue muy manual, ya lleva libros electrónicos, y sigue el manual, ¿por qué? porque no quiere invertir, ese es un indicador, clarísimo, que eso va a empezar, y ahora ya saben, que las multas, son mensuales, los libros, los atrasos, son mensuales, ¿no es cierto? cada mes me voy a atrasar, me voy a atrasar, no se me va a llevar, ni las cosas, entonces si, si yo veo, crece la empresa, y veo que la inversión, en todo lo que son, sistemas de información, montal, software, montal, en el área de contabilidad, es mínima, entonces no, créanme que esto funciona, por más que seas, el mejor montador del planeta, o que organizes, eso es normal, ya, que se tenga un cuidado de síntica, ahora bien, me sirvió de mucho, me sirvió de mucho, y un puesto que era para 10, ¿qué sucede? Esa empresa, la vendría exportadora, tenía saldos negativos en el carro, por más que fuera, cuando la voy a llevar, ya, entonces tenga cuidado con ese gráfico, a eso les va a servir también, como diagnóstico, para poder trabajar ese gráfico, muy bien, perfecto, entonces, con esas recomendaciones, vamos a hablar, bien, pasamos a otro tema también, que es muy interesante, porque ha habido una de las multiplicatorias, en el manejo de libros electrónicos, no sé si comunicar, o simplificarle en la vida, estaba asociado al hecho de, de que ahora existe, un registro de compras, y un registro de ventas, significado, entonces la pregunta es, porque no hay muchos colegas que dirán, oye, estoy hablando que un REB, una empresa que está de régimen especial, del impuesto a la renta, que tiene sus compritas, y sus ventitas, no me va a exigir demasiado, por lo poco, probablemente, probablemente caiga en este tema, entonces la pregunta es, ¿quiénes, pueden, usar, este registro de compras, y bien asignificado? porque hoy en día, las compras, son el 8, el 8, el 8, que es el no domiciliado, y el 8, el 8, que es el certificado, la pregunta es, ¿quiénes pueden usar este, este formato? O sea, y eso es algo que un contador, en la iglesia, a ver también, casi, ¿no? No va a decir, el recuerdo usted, sí, el contador, y usted sabe que, tiene compras y ventas, certificado, sí, ¿por qué no? ¿so voy a llevar a mi empresa? Porque yo he visto, en la empresa de mi amigo, lleva compras y ventas, certificadas, ¿y por qué no llevo yo también, simplificado, de ese entiende? ¿significado? ¿no es ruso? No, no es ruso, es compras y ventas, es simplificado, no rusa, no ruso. Ya, veamos, ¿cómo está la situación? A partir de 2016, antes era bonito, porque era un registro de ventas, ¿no? Ahora no, ahora hay el 14.01, que es el venta normal, y el venta simplificado, ¿por qué será simplificado? Vamos a conocerlo. ¿Qué es lo que pasa? Voy a, en la parte, en la parte anterior, lo voy a hacer, al final voy a hacer una, una revisión rapidita, de las estructuras, del taller práctico que hice, o sea, voy a terminar de desarrollar, en tantos libros, pero, porque he visto que varios, no han asistido, bueno, un número, no han asistido, aparte, en la parte práctica, voy a hacer una referencia, rápida, con la está, el acceso, del material que se desarrolla, en la tallera, de lo que está ahí. Bien, entonces, ¿quién no puede usar, compras y ventas científicas? Usted dice, ayer, sí, mi amigo, he dicho que su empresa, su contador, usa compras y ventas científicas, ¿y usted por qué no lo usa? Primer nivel, tú no puedes usar, compras o ventas científicas, porque estás, ventas científicas, 14, número 2, porque estás, en alguno de estos beneficios, tributarios, ¿cuáles son esos beneficios? Venta arroz pilado, con ventas de estabilidad tributaria, producción al sector agrario, producción de inversión en la Amazonía, inclusión de productores agrarios, y cooperativas, no remunerar requisitos establecidos, en el artículo 46, entonces, para que te beneficie, si te hacen alguno de estos temas, olvídate, ¿sigues con tu registro de compras y ventas? No, ya, perfecto, vean, el primer nivel siempre que se dice, es el nivel de, el primer nivel siempre es de beneficios tributarios, no, yo no tengo ningún beneficio tributario, yo no tengo nada de trabajo, ah ya, entonces, chequemos ahora en las casillas, si usted, si usted, si usted, utiliza alguna de estas casillas, entonces, no puede utilizar, ¿qué cosa? El registro de ventas, simple y fin, a ver, vamos a ver, ¿qué casillas? Creo que son todas, la 102, la 106, la 127, la 105, la 109, que son todas, ¿qué casilla faltaría? La empezamos todos los meses nosotros, ¿qué casilla no está ahí? En ventas, la casilla, 7, o sea, si un contribuyente solamente usa la casilla 7, estrictamente, podría estar usando ventas simplificadas, pero llaman la 102, y es un tema bastante interesante, que causa bastante polémica, entonces, ya, a ver, ¿ustedes emiten notas de crédito? Sí, probablemente sí, porque no hay que anular una operación, o hay que modificar una operación de meses pasados, ya, si tienen una nota de crédito, meses pasados, esa nota de crédito tiene que ir a una casilla en el PDT, ¿cierto? ¿qué casilla es? 102, no sé si usted, yo le haciendo, si usted le haciendo dos, no puede usar, ¿qué cosa? Venta simple y fin, ¿no? pues ya no restrime, solamente la casilla 100, o sea, ventas simplificadas con 100, ¿ya para qué lo uso? Y hay una regla final, adicionalmente, o sea, tengo que cumplir, no estar en los beneficios tributarios, eso que he visto en la teoría de positivo, dos, no tocar ninguna de estas casillas, ¿algún requisito más? Sí, adicionalmente, tienes que cumplir, con todas las condiciones, para el registro de compra simple y fin, claro, o sea, también tienes que cumplir las reglas, del compra simple y fin, claro, a ver, ¿cuáles son las reglas del compra simple y fin, vamos a ver? A ver, ¿cuáles eran? Nos hacen difícil las cosas, por antes de ustedes, que de julio, a noviembre del año pasado, a mí, era muy difícil explicarle a alguien, que fuera, que usara el significado, es que había un error, en la redacción del acuerdo, también decía que si usaban la casilla 100, no debía llevar el significado, ¿no? Pero como la norma todavía estaba en veremos, bueno, no sé si lo que hicieron eso, pero luego actualizaron la norma 27, y ya corrigieron eso, entonces, 20, es el significado, casilla 100, basta que la otra casilla, es igual, ¿qué pasó con el compras? El compras son tres grupos, en compras como se conoce, en compras no domiciliar, y el compras simplificado, ¿quiénes tienen que usar el compras simplificado? Veamos, a ver, ¿quiénes? ¿quiénes no? El generador puede utilizar, ¿el que es qué? O sea, que no haya realizado ninguna de estas cosas, ¿qué es estas cosas? Una suerte de beneficios tributarios, ¿sabe? Quiere decir, yo quiero usar el compras simplificado, perfecto, ¿quieres usarlo? Sí, a ver, ¿usaste compras como en el raro supilado? Sí, sí, no puedes usarlo, ¿estás en ley de promoción sector agraria? No puedes usarlo, ¿promosión de inversión amazonía? No puedes usarlo, ¿inclusión de productores agraria? Tampoco, reintegro tributario, artículo 40, tampoco, entonces si estás dentro de esto, ¿no puedes usar qué cosa? Un compras simplificado, no puedes usar un compras simplificado, ah, échale ahora las casillas, mira, ¿qué casillas? Si utilizas cualquiera de estas casillas, no puedes usar el compras simplificado, a ver, ¿qué casilla queda? A ver, nos dicen las 110, 113, 110, o sea, si uso cualquiera de esas, no puedes usar el compras simplificado, a ver, ¿qué casilla queda que falta? ¿No se recordará? Todos los que se les entiendan, vamos a pedir, ¿qué casilla queda? ¿Cuál es la que falta? ¿Cuál es la que falta? No se ha recordado. ¿Cuál es la que falta? ¿La más obvia? No, la 300 no puede ser. ¿Qué casilla le falta ahí? A ver, ¿cuál es la que falta? ¿Cuál es la que falta la casilla 100? La 107, yo tampoco me acordaría, lo repito todos los días. La 107, ¿cuál es la 107? ¡Ajá! Entonces, una persona que usaría un registro de compras y ventas simplificado, sería alguien que solamente utiliza ventas 100, la casilla 100, ¿quién cobra la casilla 100? 107. Si utilizas cualquiera de estas, si utilizas cualquiera de estas, ¿cómo puedes usar compras simplificado? Le dice, ¿cuál es? Me ha dicho que la empresa de su amigo, de su compadre, es de usar compras y ventas simplificado. Y me dice, ¿por qué yo no uso? Porque dice que es un libro más, menos cuento, más fácil. No, no puedo usarlo, porque ¿sabes qué? Yo realizo importaciones, ¿bien? ¿No? Si utilizas importaciones, usted realiza importaciones, no puedo usar un libro, compras simplificado. Y si no puedo usar un compras simplificado, tampoco puedo usar un ventas simplificado. ¿Ya? Pero estas son reglas, como yo le digo, normativas. Hay una regla adicional, que se recordará, ¿no? En el registro de compras, el simplificado no acepta la nota de B y la nota de crédito. Esa también es una regla. ¿Te vas a tener acabado? ¿Limitaciones en el rato? Sí. En un registro de compras simplificado, nunca, registro de compras simplificado, nunca te va a aceptar a menos, si te modifica la normatividad, no se va a poder utilizar, ¿qué cosa? Una nota de débito y una nota de crédito. No se va a poder utilizar una nota de débito y una nota de crédito. ¿Ya? ¿Ya? Luego, como les dije, terminando esto, voy a hacer una referencia rapidita a la parte de cártida que se la otra vez. Ah. Este es otro problema también que está surgiendo con el tema de de la fiscalización por parte de la administración tributaria. Que no les causa sorpresa y luego me están diciendo es una exageración de su mano. Me dicen, ¿sabes? Me han pedido, le están haciendo una auditoría, bueno, voy a ser hipotético. No sé, ya no, no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Ya, pero digamos, hipotéticamente, ya puede pasar. Me dicen, de 2050, cuando nadie usaba libros electrónicos, me decía, lo escribió, pero en 2050 nadie usaba libros electrónicos, la SONAD me ha pedido en compras y ventas, mis compras y ventas, pero en formatos técniste. ¿Pueden pedirle eso? No. Ojo, eso es un requerimiento de fiscalización. Si en la fiscalización, ustedes saben, para el tema de la auditoría, si lo han visto, no ha habido, hay programas de auditoría tributaria, todos los años estoy acá en el colegio. Ustedes saben, entre los tipos de auditoría, la auditoría definitiva, que hay un tiempo de humano, para quien es el cómputo del año, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Iniciar la auditoría? No. Tiene que cerrar el primer requerimiento, ¿cierto? ¿Eh? pero mi nombre, carne propia, ¿no es cierto? Entonces, si el requerimiento dice, el contador debe bajar las escaleras saltando de un pie, entonces, él irá, ¿no? ¿Quién? No puedo, díganme, ¿no? Si no hago eso, no cierra el requerimiento de auditoría, es lo mismo que pasa con los TXT, muchas veces ha pasado que ustedes no estaban obligados en un periodo fiscalizado a usar libros electrónicos y les piden que las compras y ventas se le entregue en formato TXT, pero yo ni siquiera usaba ahí libro electrónico, ¿cómo me pide TXT? Tienes que hacerlo porque si no cierra el requerimiento sigue abierto. Entonces, ¿qué hacer? Creo que ahí sí más bien nos van a servir las plantillas porque ahí si me invito todas mis operaciones con eso no me lo TXT porque está pasando, no pasa. Y esa es una condición que está establecida también en el Código Tributal. No es porque las unas así de buenas a primeras digan, ah, ya, le requiero lo que sea, no, hay un marco normativo. Entonces, vamos a revisar eso porque también es probable que les pase no a partir de la fecha en la cual usan libros electrónicos pero sí hacia atrás. El artículo 62 del Código Tributario dentro de sus múltiples temas que toca está con referencia a este tema de llevado este tema de libros. Veamos. En el caso que el obrador tributario o tercero registre sus operaciones contables mediante sistemas de procesamiento electrónico de datos o microarchivos la administración puede medir que copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de microformas o soportes magnéticos u otros medios de retrasenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados a una materia en polio. En el caso que el obrador tributario no cuente con los elementos para proporcionar la copia despensionada la administración tributaria previa autorización del sujeto fiscalizado por hacer uso de los equipos informáticos programas utilitarios que estime convenientes para el hecho aclaro que le pueden decir ¿sabes qué? resulta que mi software que yo lo compré es un software de contarle si de esos que usan en Afganistán la verdad la verdad está en cano yo no entiendo nada ¿cómo creen ustedes que por ejemplo si quisieras una fiscalización tributaria y revisar las operaciones lo haría a telefónica lo haría a como adriana a PCP como se ponen en estas épocas de la universidad con los papeles de 14 columnas con los lápiz de color de así grande ¿sí? se pueden preguntar a los colegas de 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 bueno hay algunos que andan a de pero a los que son auditores se les pregúnen si salen con su lápiz de color es cierto me han dicho que tú sales con tu lápiz con tu regla una regla con tu punter para contar exactamente las hojas las células matricias así lo hacen no nunca ellos trabajan con software de análisis de datos y los software de análisis de datos hay el software de victoria son software que te permiten extraer cualquier tipo de datos del cliente en este caso el contribuyente extraen una copia de análisis eso extrae hace años hace años entonces eso bueno mientras voy analizando esta situación la administración tributaria lo digo ojalá ojalá hacer datos como que va así claro ellos pueden tener su propia herramienta pero esas herramientas a nivel de software se le puso entre comillas por deternos los contadores software de victoria no existe ni existen un software de victoria por una sencilla razón si imagina que existe un software de victoria ¿cómo sería un software de victoria? hipotéticamente sería lo máximo sería algo así diría acá en vez te dice el inicio diría diría el informe diría el más alegre el dictamen el informe de control interno tu impresora te saca todo no existe ni existirá pero si lo que existe es software de análisis de datos entonces ese punto es importante porque dentro de las facultades de la administración de victoria este es el tema ya seguimos ¿qué nos dice? información o documentación relacionada con el equipamiento informático incluye programas fuente diseño y programación utilizados o las aplicaciones implantadas ya sea el procesamiento que desarrolle equipos propios anquilados con el servicio prestado por un tercero por tanto muchas empresas tercerizan estos servicios nosotros no más todavía estamos pensando que el portador nosotros digitamos todos tercerizos los otros servicios son tercerizos ¿qué más? el uso del equipo técnico de recuperación visual de microforma y equipamiento de compostación para la realización de tareas de autoridades voluntarias cuando se hayan bajo fiscalización o verificación y el TXC no te establece la idea por la cual el partido es por el TXC ¿no? entonces la administración tributaria podrá establecer las características que deberán reunir los registros de información básica almacenada en los archivos magnéticos u otros medios de establecimiento es facultad de la ciudad pedirte que te pares de cabeza ¿quieres párate de cabeza? si no te para de cabeza no va ¿no? no vas saltando con un piecito no saltando la cuerda no si no no cierro porque ellos pueden establecer las características en las cuales tú le entregas la información entre ellas en formato TXC no es cosa del otro mundo muchas empresas les han fiscalizado y si yo no cuando los siguen llegando libros electrónicos pero ya es una que están pidiendo hace años totalmente vale totalmente vale así mismo señalará los datos que obligatoriamente deberán registrarse la información inicial de parte de los dudores tributarios terceros formas y plazos si es muy probable que esto sea un motivo más bien para que tú solicites probablemente una prórroga en los plazos para la entrega de la información porque no necesariamente va a ser fácil porque probablemente digan dos días imposible entonces probablemente también está dentro de la información entonces si existe la posibilidad de que la administración tributaria solicite ese tema bueno a ver a ver a ver esta es una versión resumida de todo lo que vamos a hablar tenemos aquí un tema bastante interesante ¿no? 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 no?